Más grande el destino, no creo la suerte No creo la justicia, no me haré más fuerte No le pido el rebaño, el calor y el falcón No creo que en mis ojos, pero creo en vos Más allá del tiempo, más allá del sangre De la belleza, de las promesas No creo que en mis ojos, no creo que en mis ojos No creo que en mis ojos, pero creo que en mis ojos Yo soy castigo Si la corte sabe que dejaste brillar Se nos levanta, no lo pegue a sentir Ando a la mano, en la comida Más allá de la rabia, más allá de la vida, de la venganza, de las mentiras, de lo que no te ves. ¡Nosotros puedesjatarme caido, no tienes toda la sierra, no tienes tanto 사랑 en tu vida! Más allá de laциpa, más allá de la vida, de las mentiras, de losanos, de losanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!